hola polis como están yo soy super 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 bien para quien no me conoce mi nombre es un gosadipoli hoy día bienvenidos a un nuevo juego llamado charanches este es el juego pero de skateboard es un juego de chaggy aquí tengo que hacer el flop en su misterio y hacer un matazo aquí empieza con chaggy un pop voy a no se que sea oh no me di cuenta que tenía un mega alto ay choque choque debió salir un mega salto pero lo doler lo tiro de monete voy a agacharme lo que voy a agacharme con cual mega salto voy a pasar sin problemas aquí voy cuantas pizzas logre reconectar vale vaya yo no use el mega salto use el salto no mas no 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 eo no es que usen mega salto asi es que usen mega salto asi Vaya, aquí usando un logro con estos megasaltos, pam, salto, y pam, salto. Lo único que hay que hacer es saltar y hacer el megasalt. Voy a hacer el salto, ¿no? Salto. Y ahora en megas, bueno, ese es el salto, no más. Es la primera vez que uso el salto normal, ¡ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué? Salto. Ay, aquí abajo. ¿Algacho? Ok, salto. ¿Algacho o salto? ¿Algacho o salto? ¡Ay, así puedo usar el megasalto! ¡Win, megasupersalto! ¡Suscríbete! 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 ¡Saltar! estoy logrando el logro de chagan cheese este juego es gratis este juego fantástico es gratis no sé cómo hice eso pero lo hice usar el super salto que debería usar el agacho y el salto mira salto vaya lo estoy logrando es la primera vez que estoy logrando un nuevo record en este maravilloso juego me agacho salto salto mega salto 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 SEGA Sé que quieren que juegue más juegos de esto como ésta No olviden lo vamos a la siguiente video